Buenos días, cocineros y cocineras de los aprendizajes. En no pocos libros y en no pocos manuales hemos visto la metáfora del tablero de ajedrez, la vida. Es como un tablero de ajedrez en la cual se libra una batalla entre sentimientos encontrados, entre nuestros aspectos más negativos interiormente y entre los aspectos más positivos, entre nuestras debilidades y nuestras fortalezas. No pocos modelos psicológicos proponen esta metáfora que creo que está muy bien traída por lo que vamos a decir ahora. Incluso en Alicia a través del espejo se habla de la metáfora del tablero de ajedrez de la vida. Lo que te planteo es hacer una dinámica con tu grupo de trabajo en la cual cada uno reflexione sobre cuál es la batalla interna que tiene con ese conjunto de ideas, de pensamientos, de sentimientos interiores que tenemos. Cuál es esa batalla que libramos en el día a día entre nuestros sentimientos positivos y negativos o emociones agradables y desagradables sobre nuestros pensamientos positivos y negativos que al final son los que condicionan y los que están detrás de nuestros sentimientos y también de nuestras actitudes, etc. Entonces se trata de llevar al aula o al espacio de aprendizaje un tablero de ajedrez con las piezas blancas y las piezas negras. Este tiene piezas de color beige y piezas rosadas. Es un ajedrez muy bonito africano que me trajo mi amigo Luis de África. Se trata de plantear esta metáfora a los participantes. Muchas veces nuestro mundo interior es como una partida de ajedrez en la cual tenemos por un lado nuestros pensamientos blancos, por decirlo, nuestros pensamientos que tienen más luz o más positivos y luego nuestros pensamientos más ensombrecidos o más oscurecidos que suelen estar representados por las piezas de color negro o de color más oscuro. Se trata por tanto de plantear esta dinámica, es decir, qué nombre pones a las piezas blancas de tu vida, a tus pensamientos, a tus emociones y qué nombre pones a las piezas más oscuras. Además el ajedrez tiene otra cosa interesante que es la jerarquía. Está el rey y la reina. Cuáles son los reyes de tus pensamientos interiores, tanto positivos como negativos, es decir, cuáles son realmente los pensamientos, las actitudes, los valores, las emociones que dominan y que ordenan cómo jugar a todos los demás, cuáles son a continuación en un segundo nivel, pues los caballos, las torres y los alfiles. Y luego en definitiva, en qué se traduce eso, en cosas concretas, en pensamientos, palabras más concretas, imágenes, comportamientos que serían como los peones. Establecer esta jerarquía, es decir, de alguna manera proponer que cada cual piense internamente, tanto en su parte más positiva como más negativa, qué es lo que la domina, qué es lo que la gobierna, rey y reina. Eso en un segundo nivel, en qué se traduce, pues en caballos, alfiles y torres. Y en un tercer nivel, los peones, al final, bueno, pues esto en qué comportamientos, palabras concretas, eretas se traduce. Y entonces invitas a cada cual a que haga una reflexión personal acerca de esa partida que se libra, que identifique sus debilidades y sus fortalezas en definitiva, sus pensamientos positivos, sus pensamientos negativos, etc. Incluso si algún participante, alguna participante quiere, pues cuáles son las jugadas que habitualmente diseña para ganar o perder esa partida, ¿no? Cuáles son sus jugadas maestras, porque todos queremos ganar la partida a nuestra parte más negativa, en definitiva, ¿no? Todos queremos alimentar la parte positiva y procurar que la, por lo menos mantener a raya a la parte negativa o incluso ganarle la partida, ¿no? Y entonces les planteas esta metáfora. Haces una apuesta en común, de todo esto, etc., que les ha parecido, vemos un poco coincidencias o no entre los participantes, que es lo que nos gobierna a nivel positivo, lo que nos gobierna a nivel negativo, y este ya es un buen ejercicio, este ya es un buen ejercicio. Pero, a partir de aquí, te planteas una cosa muy importante y que es la clave de la dinámica, y es decir a los participantes lo siguiente. Mira, lo importante no son las fichas. Tú no eres. Un conjunto de fichas. Tú eres el tablero. Tú eres el tablero. Y cuando tomes conciencia de que tú eres el tablero, de que tu vida es el tablero, y de que tienes que tener esta perspectiva de salirte y ver la partida desde fuera, entonces empezarás a no depender tanto de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus emociones, etc., etc., etc. El problema es cuando yo soy alfil, cuando yo soy rey, cuando yo soy reina, cuando yo soy colón, y no tengo la perspectiva del tablero que sostiene mi vida. No tengo la perspectiva de mi persona. Esta es la clave. Caer en la cuenta de que somos tablero. Esto es lo que nos plantea actualmente la terapia de aceptación y compromiso, que se pronuncia bajo las siglas ACT, ACT, Terapia, Aceptación y Compromiso. Entonces lo que te dice es, ponte en la referencia del tablero. Tú eres el tablero. Pon los pies sobre la tierra, ¿vale? Y no dependas tanto de las batallas internas que se libran dentro de ti. Sí, busca las cosas positivas. Sí, trata de que no te controlen las cosas negativas, pero ojo, tampoco las positivas. Y acepta que hay veces que ganas la partida, que hay veces que la pierdes, pero que si tienes en cuenta que eres tablero y eres capaz de hacer esa difusión que dicen los psicólogos y eres capaz de distanciarte de eso para ir analizándolo día a día, serás mucho más feliz, serás mucho más independiente de tus pensamientos, de tus emociones y de tus sentimientos. Cocineros, cocineras, seamos tablero. Hasta la próxima.